¡Hola, Paputti! ¡Bueno, bueno! ¡Menuda sorpresa! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡He venido ahora! ¿Hola? ¡Ah, sí! ¡Hola, Dolores! ¿Qué tal con las amigas? Muy bien. Ah, ha llamado a Chechu, que al final no te hacen una entrevista. Oye, te dejo que estoy con este suwoku que me trae de cabeza. ¡Basta ya, Paputti! ¿Qué pasa? Pues que no, aguanto más. ¡Bajad todos ahora mismo! ¡Eh, salid de vuestros escondites, por favor! ¿Hablas con los écaros? No, Paputti, con nuestros amigos. ¿Qué amigos? Pues los de mi fiesta. ¿Cómo sabías que...? ¿A qué fiesta te refieres? Creí entender a Javi. ¿Javi ha dicho algo de una fiesta? Bueno, mira, déjalo, ¿eh? ¡Ay, perdona, perdona, hija mía! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ay, hoy es tu cumpleaños! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! Pues yo ni te cuento. Ay, ¿por qué no nos vamos los dos a celebrarlo por ahí? ¡Mete a la porra! ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? ¡Sorpresa! ¡Ay, cariño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamá! ¡Toma, mi amor! ¡Toma, mi amor! ¡Espero que te guste! ¡Mua! ¡Mua! ¿Y esto? ¡Tu regalo, mi amor! ¿Y esto? ¿Esto? ¿Maletas? ¿Sirven para viajar? Vamos, Dolores, no te quedes aquí parada. Llévame a mi cuarto. Es que estoy tan emocionada de que alguien se haya acordado de mi cumpleaños. ¿Y cómo me iba a olvidar yo de tu 18 cumpleaños? ¡Vente, mamá! ¡Cumple 20! ¡Voy, cariño! ¡Toma empieza a quitarte! ¡Cocó! 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 ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Muchas gracias por tu consejo, Paul. Mi hija ya no está deprimida. Simplemente me odia. Ni su madre se ha metido en mi casa. ¡Todo es una mierda! Tranquilo, Manu, tranquilo. Mira, cuando vienen maldadas, lo importante es mantener la cabeza fría. ¡Ey, mirad! Han publicado el artículo de Chomi. Y qué bien escrito está. Se nota que es alguien del pueblo. Mira, lo voy a leer. Un buen gobierno no molesta. Es como una buena tripa. Vamos, que le dan ganas a uno de aficionarse a leer. Bueno, bueno, esa frase, esa frase, yo la... ¿Qué? Si yo fuera alcalde. ¡La concha de la lora! ¡Esto es mío! Un buen gobierno no molesta. Es como una buena tripa que digiere un par de platos alubias con todos sus sacramentos mientras tú te echas una siesta tan ricamente y manda huevos. Últimamente andamos los mayores de este pueblo con las tripas un poco para allá. ¿Qué es suyo, dice? Ja, 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 ja. Saúl, el artículo está escrito en el estilo directo y sencillo de un hombre de pueblo. Y tú ni eres directo, ni eres sencillo, ni eres del pueblo. Espera, hola, chico. Ainhoa, tenéis que acordar. A ver, las frases están cambiadas, pero la idea es mía. ¿O me vas a decir que no te acordás? No me acuerdo. Igual alguien te ha robado la memoria. Ah, sí. Igual... Igual alguien me está robando en este momento, ladrón. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¡Me estás robando! ¿Tú estás loco? ¿No te has enterado de que estoy forrado? ¿Y entonces por qué te encontré con las manos en la caja? Porque estaba devolviendo un dinerillo que cogí. He estado todas las semanas sin visa. En total, 500 euros. Pero... A ver, Manu, ¿pero no me lo podrías haber pedido a mí? No, porque no te encontré, porque no te busqué y porque eres un Kwiikovsky. Habrías encontrado cualquier excusa para no dejármelo. Ah, muy bien. Te felicito. Ya estamos con el tópico del judío tacaño, ¿no? No, no, no. No, no, no. Perdona, perdona, perdona. Ay. Mira, me he quedado sin cash. ¿Me dejas coger cien euritos? No, no. Porque tengo que pagar unos impuestos y... ¡Aaah! ¡Yo me vuelvo a Argentina! ¡Shomini! 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 ¡Te quiero! ¡Shomini! 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 ¡Ay! ¡Pero si aquí está el nuevo líder de la tercera edad! ¡Eh! Es cargato, chavales. Buenas llamadas. ¿Qué pasa, querido señor? No. Oye, ¿no habrás leído por casualidad el artículo que he publicado en la prensa de hoy? No es tu artículo. ¿Ah, no? ¡Uy! ¡Uy! Dice que no es mi artículo. Pues yo ahí veo que está firmado por un tal Domingo Pérez de Oña. ¿Conocéis eso, señor? ¡Sí! 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 ¿Qué pasa, Krikowski? ¿Eh? ¿Podía o no podía escribir yo? ¡Esto es un complot! ¡Un complot! ¡Ja, ja, ja, ja! Krikowski, hay que saber perder. Y te voy a decir más. ¡Apréndete la lección! ¡Nunca jamás! ¡Apuestes contra un vasco, joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así que ya sabéis! ¡Ibaterras! ¡Y tú, chavalín, el primero! ¡Este! ¡Barra libre para todos! ¡Me cago en sol! ¡Venga! ¡A de huello! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A el bosque el último! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez con la Silvia! ¡Pero mira que eres cansina, coño! ¿Pero no lo tenía ya superado eso tú? ¡Sí, sí, sí! Cuidado, que lo tengo superado, ¿eh? Para empezar, que se ponga una gotita de esta crema. Eh... Pero solo una, ¿eh? Mucha suda me va a venir. A que no sabes quién está nominada, a Premio Periodista de Relación por la Raza Televista. ¡Tú! ¿Yo? ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Se me han desimantado todas las tarjetas, chico. ¿Qué te ha dado sin ir? Que la Silvia está muy buena. Esos retos en las cosas. Y Manu, en cuanto la vea, va a querer meter gol. Dolores se va a dar cuenta de que su madre es una jeta y la va a mandar a freír puñetas. Pues ya lo puedo hacer pronto, porque crees que si no te va a arruinar. He hablado con ella de cosas que nunca he hablado con nadie, ni siquiera contigo. Parece fenomenal que habléis de todo, de por qué te dejó en un internado y se fue a Menorca con una mochila cargada de condones. Solo te digo que al tenerla cerca de nuevo como que me han cogido unas ganas de... de besarle y de todo. ¡Madre mía! Esto es un priapismo. Tú comes muchos garbanzos, ¿eh? Eh, pues no y siempre tengo. Yo también... ¡Gracias! Eso ya está!